La ciudad de San Miguel Ciudad de San Miguel, estamos en esta semana, en los días previos de quizás uno de los primeros acontecimientos importantes del año que se va a dar en la ciudad de San Miguel el próximo día domingo. Estamos con la bailarina y profesora María Jams, directora del Ballet Diara, directora de la Escuela Janja Sassadi, entre algunos de los pergaminos que recibe. Buenas noches, ¿y qué es lo que se aproxima para los próximos días? Hola, buenas noches. Ahora se aproxima el 7 de abril con la presencia del gran maestro Oscar Flores, que viene por primera vez acá a San Miguel. Que digamos es un acontecimiento copado porque es la primera vez que viene un maestro de esa categoría a nuestra ciudad, la buena. Junto a Fahí Lanud y la Orus Arabian Music cerrando la jornada festiva. ¿Cómo nace la idea de traer este tipo de eventos? El año pasado fue una gala con Mario Kirlis, ahora lo de maestro Oscar Flores, la Orus, Fadila. Están previstas otras jornadas más a lo largo del año. ¿Qué es lo que motiva hacer esto en San Miguel? En realidad, por una cuestión más de querer aprender, ¿no? Yo soy una maestra, pero siempre digo que siempre está bueno seguir aprendiendo, que me parece que es lo que un maestro tiene que hacer. Y la idea es, bueno, poder traer a los grandes maestros a las ciudades y no nosotros tener que trasladarnos allá. Es verdad lo que estás diciendo, de que estoy programando varios seminarios porque la idea en realidad es eso, organizar un par de talleres durante el año donde todas las maestras más o menos de la zona, con sus alumnas, puedan venir y participar y, bueno, y formar una linda comunidad de danza. ¿Cómo recibe la gente esta propuesta? ¿Cuál es la resolución al momento de anunciar, vamos a hacer esto? Bien, hasta ahora, digamos, las colegas han respondido muy bien, o sea, de hecho viene Mariana Moreno del Instituto Grassi, vienen un par de colegas más de otros lugares a bailar, Majo de Villa de Mayo, o sea, se van, digamos, cuesta. A veces cuesta también por un tema económico que no es barato, pero bueno, tratamos de que dentro de todos sea accesible para que todas puedan participar. ¿Cómo reciben a su vez? Porque esa es la parte de decir, bueno, ¿quiénes van a venir? Ahora, también, ¿cómo reciben estas propuestas cuando se hacen en el caso de Oscar Flores, Padilla y todo? ¿Cómo se llevan adelante esas tratativas para decir, bueno, lo hacemos? Es difícil, es complicado, es, digamos, es, como yo siempre digo, es un riesgo a tomar, siempre se trata de hablar con los maestros, por lo general simpatiza el hecho de venir a algún lugar que no conocen, o sea, San Miguel, y decir, bueno, es la primera vez que vi a San Miguel, entonces, bueno, vamos a ver el caudado de gente que sigue la danza árabe en los distintos distritos, ¿no? Y ver eso, los maestros lo tomamos por ese lado como desafío siempre. ¿Qué visión hay en estos momentos? O sea, porque se está dando distintas galas que se han venido sucediendo entre lo que hacen desde su escuela, de su trabajo, cosas que hacen otros colegas que están mostrando una actividad en la región que no es común, ¿hay una explosión de todo lo que tiene que ver con el árabe en esta región? Creo que la explosión del árabe se profundizó más en el último tiempo, pero en la década, en el 2000, o sea, ahora ya, digamos, que la gente que queda en la danza árabe ya se está tomando como una carrera más en serio, no por ahí bailar por bailar, entonces, hay gente que se está tomando la carrera más en serio, hay ballet que se están formando, hay escuelas que forman profesionalmente a las alumnas, está bueno, como cara a maestros profesionales, a que den una capacitación extra a lo que les está brindando la escuela donde van, es la idea siempre, que marca una capacitación extra, por eso está bueno aprovecharlas y no tener que viajar desde acá hasta el centro, sino que siendo de la región, poder aprovechar eso y capacitarse en ese nivel. Siempre se habla a nivel cuando uno mira un medio nacional o sigue determinados medios de información dedicados al tema del espectáculo, es al tiempo que le dedican los artistas, los profesores y toda su actividad, pero a veces se desconoce la cantidad de tiempo y actividades que ponen la misma gente de la región. ¿Cómo se compatibiliza para poder acomodar horarios y días de una gran cantidad de cosas que se van haciendo que a veces la gente tuviera la posibilidad de enterarse se cae de espalda? Cuando se dicen, qué fácil que viven ustedes y no saben lo que hay en la trastienda. Claro, sí, es complicado en realidad, uno siempre quisiera brindar los seminarios y poder dar participaciones mucho más acotadas al bolsillo de cada uno, pero bueno, como vos decís, atrás de eso hay una orquesta, hay un sonidista, hay gente trabajando detrás, en las planillas, en los profes mismos, quien nos acompaña a tomar un café, en lo mínimo, en el mínimo detalle, siempre hay gente, o sea que no, no se vive de esto, sino que se lo hace para, como ya te digo, que todas nos podamos perfeccionar y que todas podamos bailar un poquito mejor. ¿Cómo se compatibiliza la otra parte que es presentar una gala, una jornada, un seminario que tiene como el fin, traer muchas cosas que a veces hay que ir a buscar la capital, y decir, bueno, lo traemos a casa, pero eso también es un riesgo comercial, empresarial, y donde como mínimo uno quiere decir, no pretendo ganar, pero tampoco perder. ¿Cómo se compatibiliza eso? Sí, totalmente, como vos decís, es justamente, la idea nace de ahí, la idea nace de que muchos años tuve que tomar talleres en centro, que se organizaban, y se organizaban con galas, se organizan, de hecho, con galas, se organizan talleres de muchas horas, se termina con la gala, y decir, bueno, ¿por qué no en San Miguel si mucho público de lo que es la provincia de Buenos Aires se acerca a esta capital a hacerlo? ¿Por qué no venir a San Miguel, que es donde estamos? La región General Sarmiento tiene un poco más en su conjunto de un millón de personas. Sí, no sabía. ¿Justifica todo este movimiento de traer las cosas para acá? Sí, se justifica en un nivel personal, digamos. Ya te digo, el objetivo es la capacitación de todas las bailarinas de la zona. Bueno, mientras eso se cumpla, o la mayoría lo aproveche, ya está justificado. Obviamente, capaz que en dinero no se justifica, pero va un poco más allá de eso. ¿Sí? La Horus también, no es la primera vez que viene, pero sí es la primera vez que viene a un evento tan importante y tan largo, de tan larga jornada, ¿no? Mario Kirri, La Oro, Oscar Flores, Fadila Nur. ¿Qué nombres quedan en carpeta o ganas de decir, bueno, está y me gustaría que venga? Más adelante hay varios nombres que ya tenemos confirmados, de grandes maestros. O sea, si lo digo ahora, por ahí se quema un poco y no es la idea. El hecho es que tenemos ya programado el 12 de mayo, otra jornada, con otra profesora muy conocida. Tenemos junio, con dos maestras muy conocidas también. Y tenemos agosto, con un maestro de la región de San Martín, muy conocido también, que nos va a deleitar con su danza aquí en San Bien. Bueno, uno está hablando de todos los que van a venir. Sí. Pero también creo que no estaría de más hablar a dónde tiene que ir. O sea, porque uno habla de lo que está convocando para acá. Ahora, ¿a dónde convocan a María Jan este año para que haga alguna recorrida, dando seminarios y talleres de perfeccionamiento? Bueno, en principio en Chile. En principio estamos en Chile, ahora dando un seminario de Beli Jazz, que lo convoca Sephora Beli Dance, que es Xilán, Academia Xilán de Chile, de Arica. Vamos a estar en el norte chileno. De ahí pasamos al norte argentino, en Salta. Luego, en estos días también estamos viajando a Mendoza, estamos haciendo Necochea. Bueno, lo que va de abril, ahí son lugares. Por suerte, tuve muy buena convocatoria este año de muchas provincias de Argentina y muchos países hermanos que me vuelven a llamar para volver a hacer seminarios y dar galas. Si digo Mendoza, ¿qué me dice? Mendoza, digo... Que sí. Sí, próximamente diría ya. Si digo Perú... También, julio. Si digo Uruguay... También, septiembre. Si digo Chile... Abril. Si digo Brasil... En Luxor, para noviembre. Buenos Aires, Mendoza, Salta... Sin contar seminarios dentro mismo de la provincia de Buenos Aires, en que también hay una agenda bastante cargada. Sí. ¿Qué se siente cuando se llega a ese nivel de donde uno convoca a grandes maestros para que den seminarios y resulta que ahora la convocada es quien convoca? Es un poco increíble. Sí, yo creo que este año, como digo, fui tocada con la varita mágica de la danza y, por suerte, por lo que uno hace fuerza y por lo que uno va estudiando y se va formando, va logrando, ¿no? Uno siempre digo cosecha lo que siembra y se ve que estoy sembrando bueno. ¿Qué se siente, lo voy a decir de esta manera, ser una niña precoz reconocida en el ambiente de la danza árabe? Si me decís niña, porque siempre te cargo de lo de joven. Exacto. Porque siempre te digo, acordate que soy la más joven de la región. No, no sé si se siente algo en especial. O sea, me formé desde muy pequeña para esto y trato de brindarle lo mejor a las colegas de la zona. No sé si estoy pensando en la edad mínima, máxima, lo que sea. Sí, sé que es un desafío importante porque digo, bueno, no sé si las cosas me van a salir bien porque tengo poca experiencia, pero bueno, uno va aprendiendo en la recorrida del tiempo. ¿Qué podemos decir del otro niño mimado? Que es el ballet de Ana. El ballet está haciendo sus presentaciones por separado ahora porque, como vos me decías, como vos dijiste también, estoy convocada en varios lugares y se me hace imposible estar en la misa y la procesión. Así que el ballet se está encargando de formarse y ir a representar la escuela sin mi presencia. Que eso está muy bueno, que lo hemos pautado con los organizadores. De decir, bueno, estoy convocada en otros lugares, así que va a ir el ballet en representación mía. Y lo han aceptado bien. Por suerte están abriendo su propio camino a las chicas. Estoy contenta. ¿De memoria hay algunos lugares donde van a estar? Y Onyx y Liniers están convocadas por Hermén Cusiquián el 6 de abril por Tierra Santa, ahora con Mario Kirlis. Hay un junio también en Tierra Santa. Bueno, después creo que están también las chicas en Hermén, pero en Capital. Y, bueno, el 12 y el 19 en San Miguel 1 y en Viniers otro. ¿Cómo se va a llegar a fin de año? ¿Cuántos pulmómetros? ¿Ya hay tu oxígeno pedido? Ya estuvo oxígeno, ya hay una internación prevista. Ya, bueno, no, se va a llegar, se va a llegar. Sí, no sé. ¿Cierre de año otra vez en Capital? Cierre de año en Capital, 7 de diciembre. Ya tenemos la fecha programada, ya tenemos la idea de la muestra programada. No lo voy a decir ahora porque tengo un montón de cosas para resolver, pero ya por lo pronto tenemos el teatro y la fecha. Y, bueno, nada, presentando nuevas disciplinas porque abrí mi escuela nueva en San Miguel. Así que, bueno. Repasamos, ¿qué es lo del domingo? ¿Y cómo se va a desarrollar? El domingo es una jornada intensiva de talleres. Lo inicia Oscar Flores con un tango oriental que empieza a las 11 de la mañana. Luego siguió dando doble velo, técnicas de doble velo. Luego sigue Fadila, Nur, dando coreografía oriental. Y el cierre lo da otra vez el maestro Oscar Flores con Tribal. Terminando los seminarios a las 6, 6 y media aproximadamente. Y el cierre de la gala con Nagoruz Arabian Music a las 8 de la noche. Hasta, bueno, hasta que las velas no arden. ¿Eso dónde va a ser? En el Cruz Armiento. La calle San Lorenzo, 1561. Entre Mitre y Belgrano. Para aquel que se quiere inscribir, ¿dónde lo hace? Y puede entrar a mi Face, María Jams Espeche. O, bueno, y conectarse desde ahí. Tenemos toda la info, todas las publicaciones. Y, bueno, ahí mismo tenemos el mail y los teléfonos. ¿Con qué cerramos? Y cerramos con la jornada, que va a estar buena, que va a estar intensiva. Que es la primera vez que va a estar la Horus en su máxima categoría. Fadila Nur y el maestro Oscar Flores. Que, nada, que sea una jornada muy intensiva y muy buena para todos. Y que, bueno, todas podamos disfrutarlo, todas las maestras. Gracias. De nada.